Aquí alguien se ha dejado un anillo. ¡Cumpleaños de Lola! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! La verdad, sabemos todos el potencial que tiene Alemania. Una jugadora menos, una jugadora más, creo que es indiferente. Seguro que el anillo que tienen vienen pisando muy fuerte y sobre todo ya sabemos lo que es. Así que yo creo que sigue teniendo una plantilla muy buena. Así que vamos a trabajar día a día para hacer lo mejor posible. Bueno, Marosan tiene mucha calidad, llegue o no, yo creo que van a hacer todo lo posible para que esté. Porque saben que es muy importante, pero yo creo que Alemania no deja de ser Alemania. Sigue siendo ese equipo potente, a contraataque, con los centros que aprovechan todo lo que tienen. Y juegue Marosan o no, en el banquillo tienen jugadoras que lo van a hacer igual de bien. Sí que es verdad que somos el tercer equipo más joven del Mundial. Y yo creo que eso lo tenemos que afrontar como algo positivo y una de nuestras fortalezas. Aitana, Lucía y yo hemos aprendido mucho en las inferiores. Siempre la española tiene ese seguimiento que hace lo mismo tanto en las inferiores como en la absoluta. Y bueno, sí que es verdad que en nuestros respectivos equipos hemos cogido ese ritmo de primera y ese ritmo al nivel de la absoluta y de las mayores. Y bueno, con ellas aquí hemos aprendido mucho y esperamos que aportemos esa juventud y esa ilusión que venimos dando. Bueno, pues yo creo que al final si nos destaca algo en este equipo es que somos una piña, ¿no? Un grupo, ya vimos la remontada que hicimos el otro día. Yo creo que es muy difícil hacer una remontada, sobre todo en un Mundial. Yo creo que nos llevamos muy bien, nos comprometamos en todo. Así que yo creo que esa es nuestra fortaleza, ¿no? Yo creo que esa es nuestra fortaleza.